Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Gustavo Balmaceda. Ashley Villegas. ¿A qué carrera te matriculaste? Me estoy matriculando ahora a Psicología. ¿Bachillerato en Ciencia? ¿Por qué elegiste la Universidad del BIOBIO? Por el prestigio, porque está acreditada también la charla que nos fueron a dar al colegio, me dejó bastante convencido. Igual viene una casa abierta acá y nos va a gustar bastante, así que es mi elección del BIOBIO. Porque aparte es una universidad estatal, tiene muy buen prestigio. Yo soy UVB. Yo soy UVB. Aquí se construye un nuevo Chile.